hola familia les traigo un vídeo corto para contarles que el día de ayer casi se me olvida cumplo un año haciendo vídeos en el youtube como pueden ver aquí junio 4 del 2021 me anime hacer estos vídeos aún me acuerdo está yo todo nervioso de que ver muchos vídeos para ver cómo se subían esos estudios estos vídeos al youtube como editarlos no creo que los hice todo mal no se ve yo nada pero lo hice para poder compartir todo esto con ustedes porque sé lo difícil que es entenderle al juego más que nada porque a mí también me ayudaron cuando en empecé a jugar y esos jugadores no estaría en el nivel que tengo ahorita o a través no estaría todavía en el juego porque es difícil de entenderle muy muy confuso este juego pero el propósito del vídeo es para dejarles saber voy a regalar para celebrar este aniversario miren lo que voy a regalar para ustedes familia será esta casita aquí en chicago mire nada más que bonita la construí apenas la semana pasada especialmente para este evento pensé que todavía me faltaba una semana para cumplir el aniversario estado tan ocupado con los vídeos del de la apertura de las vegas de la semana de génesis que se me olvidó por completo pero en fin mire voy a regalar esta casita disculpen que no regalen más pero me di cuenta que voy a gastar muchos supex en los diferentes eventos pero por lo menos quiero regalar esta casita y esta vez no tienen que llenar y llenar ningún formulario va a ser muy muy fácil familia y espero que muchos ustedes participen lo único que les pido que hagan ok es que me sigan aquí en el twitter me sigan acá y en la descripción del vídeo voy a poner el link para me sigan en el twitter lo único que tienen que hacer es seguirme voy a poner el link del vídeo voy a poner ahí y en ese vídeo como los que pongo aquí lo único que tienen que hacer es hacer un comentario si quieren déjenme un like pero un comentario necesito necesito que pongan un nombre de jugador en el juego tienen que ser de nivel a blander por lo menos para poder hacer esta transferencia de esta propiedad con esta casa y su nombre del test score no es necesario que sean miembros del barrio pero si les voy a pedir que pongan por lo menos el nombre si están en el test score de de aplan que lo pongan también ahí pongan en el mensaje para que me pueda yo comunicar con ustedes porque si en cinco días no reclaman esto haré otra vez el sorteo muy simple síganme aquí en el twitter por favor dejen un comentario y cuando suba el vídeo simplemente lo único que tienen que hacer es poner nombre de jugador de aplan y su nombre de usuario en el texto si es del barrio o de aplan en el descorte aplan oficial para que me podía comunicar con ustedes por favor muy muy fácil una propiedad muy bonita con casita tal vez la pueden vender unos 20 mil 30 mil upex quien sabe pero si necesitan liquidez para las vegas esto les caerá muy bien voy a hacer el sorteo el tal vez el miércoles por la noche cuando esté en las vegas o en la mañanita del jueves tal vez lo haga es ahora también pero les voy a dejar saber en el twitter cuando el sorteo no sé si lo voy a poder hacer en vivo pero voy a tratar para que lo vean pero en fin muchísimas gracias por acompañarme este año los agradezco a todos que me han seguido que han dejado like y no se les olvide estamos aquí para ayudar a los nuevos jugadores ayudarnos entre todos y muy pronto también haré otro evento y este tal vez sea un poquito más grande no sé porque dentro de un mes voy a cumplir un no dos años será mi segundo aniversario dentro de aplan y lo que hacen muchos jugadores es celebrar y regalar algo y lo que voy a hacer no sé todavía que voy a regalar si upex y propiedades y unas casitas pero o sparks por una semana pero en un mes cumplo dos años dentro del juego bueno familia muchísimas gracias por todo estén atentos a los vídeos porque voy a hacer enlaces en vivo durante las vegas subir diferentes vídeos no se lo pierdan muchísima suerte nos vemos en el barrio si están si nos acompañan por ahí para que sigamos avanzando juntos familia en un bonito día y nos vemos después citó en el metaverso